La Comisión Europea ya ha dado el primer paso para la adhesión de Moldavia y Georgia en la Unión Europea. Bruselas les ha remitido el cuestionario de adhesión a la Unión Europea a ambos países después de que los dos decidieran su integración formal en el grupo, siguiendo la línea de Ucrania. Ahora el Ejecutivo Europeo tendrá que analizar las respuestas y decidir el nivel de alineación de ambos países al bloque europeo. Lo que ya han adelantado es que tratarán de agilizar todos los trámites, en especial los de Ucrania, debido a la situación de la invasión rusa en la que se encuentra el país.